Inspirados, inspirados Resumiendo películas progres con Pablo Rosales En el pasado, antes que el feminismo salvara a todas las mujeres Las niñas jugaban con muñecas, pero eran muñecas como niños Y las niñas jugaban a ser madres o ser amas de casa Uy, que mal Hasta que aparecieron de repente unas piernas en medio de la nada Eran las piernas salvadoras de Barbie Esa muñeca creada para entretener a los hombres vacíos Pero que después fue reclutada por Mattel Para liberar a las niñas del machismo opresor ¡Qué bien! Y al igual que en la película de Stanley Kubrick Donde cuando los monos tocaban el monolito Adquirían una sabiduría superior a la de los demás monos En la película de Barbie Las chicas que tocan las piernas de Barbie Son liberadas Abren sus ojos y de repente Se dan cuenta Que no tienen por qué ser madres Ahí está el guiño de Barbie ¡Manda fuego, señor! Y de repente las chicas comienzan a romper niños Perdón A romper sus muñecos de niños Los lanzan por los aires Así como aquel mono había lanzado aquel hueso Y adivinen qué La evolución de la mujer llegó Gracias Barbie No habríamos logrado nunca el aborto Sin tu ayuda No hombre Cambió la historia Gracias a Barbie Ahora las mujeres pueden ser lo que quieran ser Chef Cosmetólogas Cantantes Ingenieras Ingenieras Deportistas Pilotas Gimnastas Reporteras Barbie trajo la libertad a las mujeres ¡Qué bien! No se rían Sí trajo la libertad a las mujeres Pero no en el mundo real Sino en Barbie Land Estoy hablando de Barbie Land El lugar soñado para todas las mujeres Donde pueden ser presidentas Pueden ser presentadoras Pueden ganar un premio Nobel Pueden pilotear un avión Pueden tener su propio auto Pueden tener su propia casa Igualito que el mundo real Pues Aquí nos presentan a Barbie La heroína que se baña con agua imaginaria Se tira por un tobogán Hacia una piscina sólida Va por la calle saludando a sus amigas Manejando irresponsablemente su automóvil Miren una Barbie embarazada ¡Rayos! Y a pesar de que trabajan Trabajan y trabajan Las Barbies en Barbie Land Son ultra archi Recontra Hiper mega Macro Felices Miren eso Tienen todo lo que quieran Además Son muy inclusivos Hasta tienen una Barbie con sobrepeso Pero bueno De vez en cuando Barbie se va de paseo para la playa Y allá se encuentran todos los kens Todos los hombres se encuentran en la playa No trabajan Solo las mujeres trabajan Y ese es el mundo ideal Manda fuego señor En las playas de Barbie Land Se ven cosas gente Se ven cosas raras Pero bueno Allí es donde conocemos a Ken Fíjense que Ken Es nada más como un adorno Para Barbie Barbie de hecho Ni le hace caso Le hace más caso A otros kens Entendamos Barbie es una mujer empoderada Y Ken Y Ken es un payaso Abajo el patriarcado Pues Tranquilo Ken La Barbie está un poco chiflada Aunque se vea normal Que de repente Ahí está la embarazada Bueno Barbie vivía Digamos en el lugar soñado Para las mujeres Sin embargo Como que se sentía oprimida Hasta se puso a hablar de la muerte Todo el mundo quedó timado Porque Los muñecos no mueren Barbie Resulta que un día Barbie se despertó Como se despierta la gente En el mundo real Siente que no ha dormido lo suficiente Le apesta la boca Y los pies Los pies pues Son planos Barbie buscó Sororidad En sus amigas Pero Nada de sororas A ellas les dio asco El solo verle las patas planas A la pobre Barbie Una de ellas La mandó donde La muñeca rara Bastante rara La muñeca Hay gente que tiene Sus teorías Respecto a esa muñeca Pero Puede ser algo peor Que lo que imaginamos Esta muñeca rara Le dijo a Barbie Mira muñeca Vas a tener que viajar Hacia otra dimensión Tal como lo hizo Spider-Man Tal como lo hizo El gato con botas Tal como le está haciendo Todo el mundo en las películas Y vas a ir al mundo real A conocer A la niña Que es tu dueña En el mundo real Porque probablemente Ella necesita Conectarse con su Muñeca de antaño Después de utilizar Una bola de cristal La mandaron a Cruzarse A través de un portal Ella como buena Muñeca empoderada Que es Se fue sin pedirle Permiso a nadie Cantando por el camino De Barbie Land Eres tu Cuando de repente Se encuentra Quien que venía De polizonte En el auto de Barbie Ella se quería Zafar de el Y el No puede vivir Sin ella Y al fin de cuentas Fueron a parar Al mundo real Precisamente A Miami Beach Barbie sentía Que la gente Se le quedaba viendo Pero yo sinceramente Lo dudo Porque en Estados Unidos He visto Gente rara La gente más rara Del mundo Anda por allá Al fin de cuentas Un tipo vino Por detrás Y le pegó Una nalgada A Barbie Barbie lo Noqueó Sin pensarlo Y fue a parar A la cárcel Lo cual Pues es totalmente Contrario al mundo real Si en el mundo real Generalmente Las mujeres No van presas Por pegarle A los hombres Es totalmente Al revés Pero Continuemos con Barbie Barbie y Ken Van a la cárcel Salen mágicamente Luego roban ropa Y vuelven A ir a la cárcel Y salen Mágicamente Lo cual es contrario Al mundo real De repente Barbie ya no quiere Andar con Ken Y Ken se queda Pues por ahí Solo viendo Al patriarcado Del mundo real Y diciendo Miren El mundo real Es gobernado Por hombres Y yo soy Un hombre Así que mientras Llegan a la escuela Donde Supuestamente Estudiaba La dueña De Barbie Ken Se dedicó A conseguir Información Imagínense La mascota Sabe leer Le fue a preguntar A todos los hombres Cómo habían hecho Para imponer El maldito patriarcado Al fin de cuentas Cuando Ken tuvo Toda la información Que necesitaba Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Ni lento Ni perezoso Se fue para el lugar Más feminista De los multiversos A imponer El patriarcado En ese momento Aparecen Los ejecutivos De Mattel Esa megacorporación Que en esta película Representa Al tan odiado Capitalismo Y deciden Secuestrar A Barbie Y a Ken Probablemente Para ponerlos En una exposición O para venderlos En cajas De juguete Gigantescas Mientras tanto Barbie Ha encontrado A la supuesta dueña Pero al enfrentarse Delante de ella Esperaba Un abrazo Por parte de la niña Y la niña Le dice Nosotras Votamos a nuestras Barbies Porque es un mal ejemplo Para todas las niñas No queremos ponernos Vestiditos Ni cosas rosaditas Nosotros preferimos Dejarnos largo El pelo en el sobaco La pobre Barbie No aguantó La toxicidad De esas pequeñas Feminazis En potencia Y mientras se va Por ahí A llorar su desventura Los ejecutivos De Mattel La atrapan Y se la llevan De todas formas Ya no está Ken Para protegerla Y ella pues Ni siquiera lo necesita Al fin de cuentas La pequeña feminazi Le cuenta a su mamá Que esa señora Dice ser Una Barbie real La mamá De la pequeña feminazi La comienza a seguir Porque Tiene una corazonada Al llegar a Mattel Barbie estaba decepcionadísima Porque no veía Ninguna mujer empoderada Dirigiendo la empresa Lo cual Es contrario al mundo real Porque Mattel Era dirigido Por una mujer Y mientras huía De los ejecutivos De Mattel Se encontró A una linda viejecita Que le explicó Cómo salir Y entonces sí Y se marchó Y entonces se encuentra Con la mamá De la chica tóxica Y la mamá De la chica tóxica Le explica que Ella nunca votó Las muñecas De su hija Sino que Un día Hasta se puso A jugar con ellas Y se puso A dibujar A una Barbie Deprimida Así llegamos a entender Que Barbie Estuvo pensando En la muerte Afectada por los pensamientos Suicidas De esa mujer Qué lindo mensaje Para las niñas Pero ese mensaje Es contrario Al mundo real Porque Aquí en esta vida Los hombres Son los que más Se suicidan Ser hombre Es más difícil Que ser mujer Pero Volviendo a Barbie Más la sufrida Más la pequeña tóxica Deciden irse A un lugar Donde Las mujeres Siempre están empoderadas Y donde ellas Lo gobiernan todo Y no tienen necesidad De los hombres Así que Emprenden un viaje Y van a cruzar El umbral De un universo A otro Otra vez Pero todo está raro ¿Qué es eso? Aquí todo está cambiado Miren Las mujeres Sirviendo a los hombres Qué raro Hasta la presidenta Anda de sirvienta ¿Qué ha pasado aquí? Y ese Ken Ese Ken ¿Por qué se mira así? Es un Ken empoderado Ha llegado a imponer El machismo A la mismísima Barbie Land Y ahora Los hombres Gobiernan Y las mujeres Son sirvientes Qué raro Hasta las mismas amigas De Barbie Se ven bien felices Sirviendo A Barbie Esto no le gusta Trajo a las muchachonas Para mostrarles Que aquí mandaban Las mujeres Y ahora mandan Los hombres Pues decide Darse por vencida No hombre Se echó un gran berrinche Se arrancaba Las mangas El de la camisa Tiraban los zapatos Por allá Y hasta se tiró Al piso Haciéndose la muertita Como las muñecas De verdad Y por si fuera poco Con el patriarcado Ahí viene el capitalismo Todos los ejecutivos De Mattel Van llegando A Barbie Land Uy Y qué clase de amigas Las de Barbie La dejaron allá tirada Y se fueron No mostraron Nada de sororidad Aquí es donde surge Un personaje que faltaba Alan El Aliade Es decir Ese tipo de hombre Que se siente feminista Y combate Contra los mismos hombres Para cambiar Ese sistema injusto Que oprine A la mujer Y entonces Se agarra a golpes Con un montón de tipos En la calle Mientras La tóxica Y su mamá Deliberan Si vale la pena Regresar Para apoyar a Barbie Ahora que tienen La ayuda de un hombre Oigan Están recibiendo La ayuda de un hombre Ese tipo es un hombre Ahí se acabó El feminismo Gente En fin La hipocresía Bueno Gloria La amiga Llega a hablar con Barbie Y le dice ¿Qué pasó muñeca? Y la muñeca le dice Es que me siento fea Me siento mala Me siento fracasada Y su amiga le dice No amiga Usted no es fea Usted es valiente Lo que le está pasando A usted es lo mismo Que nos pasa A todas las mujeres Es que tenemos Muchos problemas La vida es injusta Con las mujeres Por ejemplo Si uno acepta Rápidamente a un hombre Le dicen Que a uno es facilota Y si uno se pone Pues estricta Con un hombre Y no acepta a ninguno Ya le están diciendo Que a uno le gustan Las mujeres Miren esa vieja loca Del fondo Ay Dios Manda fuego Y en fin Si te pones delgada Te critican de anoréxica Y si te engordas Un poquito Por Dios Que te hacen pasada Y te ponen los peores apodos Ser mujeres No es fácil Muchachas Ser mujeres Es un sufrimiento Es un sufrimiento Tenemos que juntarnos Tenemos que Sororizarnos Tenemos que Rescatar A Barbie Land Porque somos Más inteligentes Que los hombres Y juntas Lo podemos Lograr En ese momento Todas las muñecas Salen del control Mental Fueron liberadas Con solo escuchar Los problemas De las mujeres Allí está la solución Van a hablar De los problemas De las mujeres A todo mundo Para que se liberen Del control mental De los quienes Ahora ponen en marcha Un plan para rescatar A Barbie Land Y van a comenzar Por la presidenta Se la llevan Y le dicen Tienes problemas amiga Para comenzar Eres negra Y eres mujer Y eso comienza a liberar A todas las mujeres Así que las muñecas Planean seducir A los hombres Reunirlos Y después maltratarlos Para que ellos Se pongan como niños Y se peleen Unos con otros Como era de esperarse Ken no pudo resistirse Si el tipo vive para ella El tipo se muere por ella Cuando se reunieron En la cita El Ken todo romántico Se puso a cantarle Una canción allí Frente a una fogata ficticia Y todos los Kens Hicieron lo mismo Hasta que el que se mira Todo raro Niño niña Y bueno De repente Las muñecas Decidieron sabotear la noche Se levantaron Y los dejaron ignorados Mientras ellos quedaron Como perros arrepentidos Con la cola Entre las patas Y como iban a ser Para salir de esa tristeza Fácil A través De la guerra A los hombres Les gusta la guerra Y entonces Al siguiente día Iban a tener Una batalla Campal Todos contra todos Donde se iban a romper Hasta lo último La hora ha llegado Se van a pelear Todos contra todos Ya se sabe Que los hombres Se rigen Se rigen por la testosterona Y todo lo quieren resolver Con guerra Ken se ha convertido En un Donald Trump Y se va a pelear Contra el chino Ay eso duele Se tiran todo lo que se encuentran Y se vuelven a pellizcar Por todas Ay por todas partes De repente Llegan los ejecutivos De Mattel Quienes se van a meter Al pleito también Miren que malvado El Ken Quiere enfrentarse A su Xi Jinping Mientras tanto Las mujeres Que son más inteligentes Obvio Estaban allá En el Capitolio Cambiando la constitución Recuperando el poder Para las mujeres Votaron los emblemas De Ken Y las mujeres Al poder Otra vez Ese lugar Perfecto Una vez Más Los Kens Se ponen a llorar Se agarran unos con otros Para darse ánimo Y darse fuerza Pero Ken reconoce Que a él Lo que más le duele No es Haber perdido Su estatus Como presidente Sino que Lo que más le duele Es que Él la ama Pero a ella Le vale Entonces Barbie Le da un discurso Rarísimo Algo así Ken Puedes ser Lo que tú quieras ser No tienes por qué Ser un hombre Enamorado de mí Puedes Tomar tu camino Tú eres tú Sé lo que quieras No dependes de mí Vete Haz tu vida Yo no necesito a un hombre Tú no me necesitas a mí Se me hace que a este Ken Lo vamos a ver tarde o temprano En el desfile del Orgullo Gay En el 2024 Ok Entonces aparece aquella viejecita Que le ayudó a escapar Y una vez más Le ayudará a escapar ¿Quién es la viejita? Bueno Ella es la creadora de Barbie Supuestamente Barbie le dice ¿Qué ondas? ¿Me voy a morir? ¿O qué? Y la viejecita le dice Muñeca Vamos a platicar un rato Es preferible ser una idea Que ser un humano Ser humano es feo ¿Para qué vivir? Porque si vivís Vas a tener que morir Así que mejor ser una idea Cuando eres una idea Puede ser Lo que tú quieras ser Muñeca Puede ser La salvadora De las mujeres Puede ser Una líder De las mujeres Yo soy tu creadora Y te creé Para que fueras una idea Porque ser una mujer De la vida real Ay niña Eso es muy sufrido Y bueno Barbie decide Que ella no quiere ser Muñeca de nadie Así que Cueste lo que cueste Prefiere ser Un ser humano La viejita le dice Dame tus manos pues Quiero que Veas que representas A todas las mujeres Del mundo Y que les has cambiado La vida Guau Barbie Sos una salvadora Muchachona Ya en el mundo real Barbie se integra A la vida normal De las mujeres Y le toca ir A su primer examen De ginecología Mandándole a todas las chicas Un mensaje de que Ser mujer Es lo peor Que puede haber En la vida Gracias Barbie Que gran lección Por mi parte Quiero pedirles un favor Compartan este video Ese es el mejor like Que pueden darme Si quieren que haga Más resúmenes Como este Les dejo un mensaje Escrito En el comentario destacado Yo soy Pablo Rosales Y esto fue El resumen progre De Barbie